La calidad del aire del municipio de Cúcuta es buena con corte a 31 de marzo de 2021 frente a los resultados muy preocupantes que tuvimos en el año 2020 durante el mismo periodo los invitamos el próximo 22 de abril a las 8 y media por facebook live de corpo honor para que conozcan mucho más sobre la calidad del aire sobre los resultados 2020 y sobre el gigantesco plan de gestión calidad del aire que se está desarrollando con recursos del gobierno suizo y con un alto compromiso de la gobernación la calidad de Cúcuta y por supuesto de corpo honor quien lo lidera